Ventana a la ciencia, vamos a recibir al doctor Mario Arena porque vamos a hablar acerca del desarrollo, la investigación de pimientos, están escuchando bien, que estarían siendo aptos los probióticos para las personas intolerantes a la lactosa. Nos va a contar un poquito de qué se trata Mario, qué tal, bienvenido. Hola Daniela, muchas gracias por recibiendo, quizá no es tan... Bueno, primero vamos a contar que Mario es el director del INBIOFAL, es investigador del CONICET y de la UNT y están haciendo como unos picles de pimiento, ¿cómo sería esto? Claro, nosotros estamos desarrollando con dos objetivos, uno, conservar los pimientos, darle un valor agregado a la producción tucumana de pimiento y del norte, y otro, desarrollar un alimento probiótico para las personas que tienen intolerancia a la lactosa. O sea, a partir de la flora nativa del pimiento de Tucumán, hemos seleccionado bacterias, las hemos caracterizado como probióticas, o sea que tienen un beneficio para la salud humana, y hemos hecho un fermento usando esas bacterias y esos pimientos, de manera que no necesitamos ponerle ningún aditivo, sino las mismas bacterias llevan a cabo un proceso de fermentación, en el cual conservan el alimento por un lado, y por otro lado se replica la flora nativa, ya estudiada como probiótica, y que produce un beneficio a la salud. O sea, mucha gente no consume probióticos porque la mayoría vienen de una maestría láctea, bueno, estos son probióticos que serían aptos para personas que tienen intolerancia a la lactosa. O sea, el famoso yogurito y todos los productos nuevos de otras líneas, tienen estos beneficios, digamos. Claro, son excelentes, pero están en una maestría láctea, y hay mucha gente, un 60% de la población, que de una manera u otra tiene cierto grado de intolerancia a la lactosa, y que tendrían dificultad en consumir de su alimento lácteo. Porque tienen el beneficio del agregado de probióticos. Entonces acá el probiótico va a estar en esta especie de picle de pimiento. En una especie de picle, sí, sí. O sea, encima va a ser como una comida salada, digamos, en principio. Va a ser una comida que tiene el beneficio de que se conserva más que un alimento común, que el pimiento tiene una muy corta vida destante, que al aumentar la acidez también se afavorece la digestión, uno tendría mayores cosas digeribles para absorberla, porque ya tenían prefermentada, y por otro lado estarías consumiendo las bacterias. Cuando uno dice probiótico, ¿qué está diciendo? Está diciendo bacterias que vivas ejercen un efecto en la salud del consumidor. Para bien. Para bien, sí. Son probidas, digamos, si vos los veas, traducir la palabra en un probiótico. Y, por ejemplo, ¿tienen efecto que en el sistema inmunitario nos hace una parte digestiva? Eso es cepa dependiente. O sea, cada microorganismo tiene propiedades que son estudiadas en forma particular, no podemos decir en forma general, pero en general, hablando así, aumentan el sistema inmune, aumentan las defensas, mejoran la salud, mejoran la digestibilidad, etc. Bien. ¿En qué etapa están investigando ahora? ¿Lo están haciendo desde el instituto? Bueno, estamos desarrollando una tesis doctoral que está avanzada de Micaela Núñez. Ya están seleccionadas las bacterias probióticas. Ya hemos visto muchísimas propiedades beneficiosas para la salud humana. ¿Cuáles son las que vieron, por ejemplo, en el pimiento, digamos, en las bacterias del pimiento? Y hemos seleccionado, por lo menos, hemos empezado seleccionando como 50 bacterias. Hoy ya nos hemos quedado con 6 o 5 que tienen muy buenas propiedades, como que resisten la acidez gástrica, o sea, que saldrían vivas luego de una ingestión y que tienen muchas propiedades que son beneficiosas para la salud. Bueno, que estamos en proceso de hacer la fermentación propiamente dicha. En lugar de fermentar el pimiento en vinagre, ¿acá se fermenta a partir de las bacterias? O sea, no agregan... Parte de las bacterias producirían el vinagre y otros ácidos que serían lo que conservarían el alimento. O sea, sería una conservación natural. No habría falta ponerle ningún aditivo. No le agregarían el vinagre. No, no, lo producirían las bacterias. Lo producirían las mismas bacterias. Sería totalmente natural. Sí. Bien. Y respecto a los desechos, ¿hay algunos trabajos de ustedes que tienen que ver con los desechos del vino, los desechos de la oliva y de los citrus? Para que tengan un uso, digamos, en lugar de por ahí arrojarse a los ríos, como a veces pasa, o contaminar el ambiente, ¿ustedes están viendo que esto se vuelve a utilizar? Sí. Un otro adjetivo de nuestro instituto es justamente trabajar en esto de economía circular, darle un valor agregado a los residuos. Son residuos que tienen una alta carga orgánica, que consumen muchísimo oxígeno, tienen muchas propiedades de antioxidantes. Esas propiedades de antioxidantes, que son detrimentales, si uno las tira en un lugar que tiene agua como un cauce de un río, son beneficiosos para la salud porque evitan la oxidación. Entonces estamos trabajando con esos compuestos y estamos desarrollando productos que tienen propiedades beneficiosas para la salud, ya sea como no tracéutico, como conservante de alimento, etc. ¿Son los desechos del vino que estuvieron trabajando en los valles? ¿Con qué zona estuvieron trabajando? Trabajamos con vinos de los valles de Calchaquí justamente porque cada lugar tiene una característica propia del suelo, del clima, etc., que hace que los subproductos tengan una composición química que va cambiando y esa composición química que va cambiando le da propiedades especiales de acuerdo a la región a los subproductos que estamos trabajando. ¿Hasta acá tendría propiedad antioxidante, antiinflamatoria? ¿Qué le van descubriendo a los desechos del vino? Hemos descubierto propiedades que son muy interesantes, antioxidantes, antiinflamatorias, estamos trabajando en colaboración, hemos visto que tiene algún efecto sobre algunas líneas celulares, también de cáncer de colon. Así que, bueno, estamos avanzando en eso e intentando llegar a resultados concretos. ¿El objetivo final es hacer un medicamento o un producto que sea potenciado, como decíamos ahí, tal vez un nutracéutico, un fortalecedor? ¿Cuál sería el objetivo a largo plazo? El objetivo a largo plazo es darle el mejor uso posible de estos desechos, algo que tenga el mayor valor agregado posible, o sea, sabemos que pueden funcionar como conservantes, estamos viendo que pueden funcionar como fitoquímicos, o sea, no como un medicamento propiamente dicho, pero si vos los das en cantidades contantes durante mucho tiempo, van a tener un efecto beneficioso a la salud. Bien. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo la visita aquí en los primeros. Sabemos que no sos solamente vos, sabemos que es un grupo grande de investigación. Sí, 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 estamos un grupo grande de investigación que estamos trabajando para lograr llegar a estos objetivos con varios investigadores y becarios en nuestro grupo. Y el INBIOFAR es un instituto que no tiene mucho tiempo de antigüedad, ¿cuántos años tienen más o menos? Sí, tendremos cinco años más o menos trabajando en el Instituto de Biotecnología de la Cosía Farmacéutica Alimentaria. Están en la Quinta Agronómica. Estamos en la Quinta Agronómica, tenemos cuatro nodos en la Quinta Agronómica y también en la Facultad de Bioquímica en la Ayacucho también hay laboratorios. Bien, Mario, un placer. Gracias.